¡Aplausos! 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 ¡Qué dulce! ¡Aplausos! ¡Arriba Lula! Eeeey, ya vengan muy arriba Por favor, bueno Como vamos, vamos, vamos ¡Vamos, arriba! ¡Arriba, arriba! En la chica En contra el margen En contra el margen En contra el margen En contra el margen Arriba en contra el margen En contra el margen En contra del margen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!